Bien amigos televidentes, nosotros nos encontramos en el sector La Imagen en la calle Basilio Ramos, esquina calle J. Y que bueno nosotros encontrarnos con algunos moradores de este sector que se han vuelto portavoz de la problemática hermano. Saludos, su nombre? Loreto Mola Tavares. Cuéntame hermano, usted que ha llamado mucho a los medios para ver que salida se le busca. Bueno esto es algo que yo estoy ya desesperado porque yo me he cansado de llamar y de visitar hermanos, amigas y nadie no ha podido venir a visitar con resolución de este caso. Miren como está esto, miren esto parece como una cuestión a una esquina de la avenida principal. Miren un céptico que vive tirando agua para acá abajo, miren como está esto acá, aquí ni tan izquierda va a venir, tenemos para que el agua sucia cuando llega pueda bajar para abajo. ¿Qué le dicen? ¿Usted se ha acercado a las autoridades? Que sí que van a resolver, pero yo tengo un par de años en eso, que van a resolver, que van a resolver y no vienen ni tan siquiera arreglando la calle para ver si cuando llegue el asfaltado cerca pueden darnos una mano amiga acá. ¿Esto es una calle, un barrio viejo, ya tiene muchos años? Pues esto es un barrio de más de 25 años, mira y toda la gente por ahí abajo, por aquí es que suben y todo el miedo porque esto es una vía de acceso. Mira la clínica de libertad que bajan para abajo por ahí mismo, pero aquí no hay nada. Nada, nada, nada. Y están hablando que son pedacitos de calle. Pedacitos que ellos me han dicho, eso lo arreglamos hoy una vez, pero queremos que tan siquiera el ayuntamiento, obviamente venga, arregle y luego si está arreglado y ellos quieren hacer el asfaltito que lo hagan. Pero mira, miren esa agua negra, miren, miren cómo está todo eso por ahí. ¿Qué hacemos? Díganme, las enfermedades, las cosas y buscando todos los días y que solución a las enfermedades, pero así no va a haber solución. ¿La dirección exacta? Esta es la calle Basilio Ramos, con la esquina J, que es la que viene subiendo de la clínica de libertad. Pero por abajo hay una junta de vecinos. Esa junta de vecinos no resuelve de nada, ellos se reúnen y piden y cosas, pero esa gente no son ojidas. Ahora a tiempo le arreglaron un pedacito, una caña ahí abajo, pero ellos abogan por su caña ahí abajo. Yo creo que esto es el que construye en Cañada y Río, sabe lo que le espera, pero mire esto acá, mire el valor de la casa aquí, mire la principal ahí. Mire la principal, a una esquina, usted está viendo todo aquí y sin embargo uno no tiene ni solución de que hayan dos badenes, de que haya un arreglito, que no la falten. Bueno, pero vamos a empezar con algo y que va, no hay solución. No sabemos a quién acude, el gobernador, le mandé mil mandados en la campaña con una amiga de él y que sí, que venía, que estaban arregladas, que el ayuntamiento había venido. Ahora síndico y a regidores, los tengo jaltos a todos, hablando y que sí, que no vienen. ¿No nos podemos cansar? Bueno, yo tengo esperanza que ellos ahora deben de hacer algo por uno, pero estoy poniéndole toda la vista. La que entra por Tony Pizza, que ahora es Pizza Sabrosa, me parece que le llaman. Bueno, estamos aquí en la imagen, ustedes pueden observar la gran cantidad de agua negra que hay acumulada y estamos observando, aunque alrededor lo que hay es mucha casa buena, casa... Casa toda de valores, y usted se mete a un barrio, que no es que estoy en contra de que se le resuelva a esos barrios imaginados. Imaginados, pero yo digo, ¿cuál es la incógnita que hay? Mire, el pedacito de allí hasta aquí. Y ese de ahí, mire, hay un pedazo faltado. Eso es todo, señores, para cuadrar esto aquí y todo. Y nadie quiere venir por nosotros. Nadie quiere venir por nosotros. No sé qué maldad le ha hecho este barrio a las autoridades aquí. Pero tenga fe de que vayan a venir. Bueno, yo espero en Dios que después que ellos vean este reportaje digan... Hay que ir en manos, amigas, los muchachos de Mía TV siempre están llamando a gobernador y al ayuntamiento. Basilio Ramos entrando por la pizzería, esquina calle J. O subiendo a la clínica de libertad, derecho. Don Amable y Karina prometieron ayudarnos en eso, arreglar esto. Y ellos venían y dejaron de venir ya, no vienen por aquí. Bueno, nosotros estamos aquí de verdad que es preocupante la situación, pero con fe de que las autoridades vengan a resolver, porque son pedacitos de calle lo que ellos están reclamando. Y ellos también se merecen el asfalto y vivir en otras condiciones, porque donde hay aguas negras, donde hay mucha basura, lo que llega es mucha epidemia. Nosotros continuamos.